El Ministerio de Producción de Nación tomó contacto a través del subsecretario PYME, Meredis, con el Ministro Luis Lichoski, y bueno, coordinaron algunas acciones respecto del programa PYME Plus sobre la asignación de créditos a empresas misioneras que no hayan tenido posibilidad de acceder hasta ahora. Por una cantidad de requisitos a lo mejor que el sistema financiero exige y hay una cantidad importante de empresas que no tienen acceso a esos créditos. Entonces en este caso se definió y se preaprobó los créditos para mini PYME de hasta 250.000 pesos y para PYME de hasta 500.000 pesos con una tasa del 24%. Y estos créditos ya están preaprobados con garantía del Banco Central. Entonces la acción que se va a llevar adelante en los próximos días es que en conjunto son alrededor de 2.200 empresas misioneras. Vamos a tener acceso a la lista de esas empresas y vamos a contactarnos nosotros desde el Ministerio de Industria con las empresas para hacerle conocer esta posibilidad, puesto que por allí el sistema financiero o los bancos no hacen esa tarea. Entonces sería grave o sería triste que las empresas teniendo esta posibilidad de acceder a este beneficio no se enteren. Entonces esa es un poquito la noticia importante. El crédito es para que puedan afrontar situaciones de reactivación con este tema de la pandemia, etc. Siempre hablando de microempresas relacionadas con la industria y cómo será el tema de las devoluciones. Bueno, está previsto. Nosotros vamos a informarles a las empresas bien los detalles. Se va a empezar a devolver hasta como mínimo un plazo de un año, o sea que al año. Y más en adelante, el crédito lo prevé. Lo importante es que el sistema financiero por ahí hay productos que son beneficiosos para algunas empresas y estas no se enteran, no toman contacto de esto. Entonces lo que hizo el Ministerio de Producción, digamos, es, por supuesto, ah, una cuestión más, van a tener que tener el certificado PYME. Ese certificado PYME es un acceso a internet, digamos, donde hay que registrarse como tal, digamos, y esa es una condición. ¿Dónde se registraron? En la página web del Ministerio de Producción, digamos. Bueno, todas las empresas conocen bien esto, nada más que por allí algunas no tienen el registro activo, pero bueno, eso se puede hacer. El Ministerio de Industria va a asesorar muy bien de esto, digamos, tenemos ya organizado un equipo y bueno, vamos a estar asistiendo a las empresas que quieran hacerlo, en definitiva, a las decisiones finales de la empresa, pero como decía el subsecretario Medellis, es que la empresa por lo menos tenga conocimiento de este producto y que pueda utilizarlo o no a su decisión. ¿A partir de cuándo van a poder acceder a estos créditos? Bueno, estos créditos ya están vigentes, sí, es importante que nosotros lo podamos hacer rápido porque estarán vigentes hasta el 31 de julio. Sin embargo, bueno, vamos a trabajar en los próximos días nosotros, son 2.200 empresas misioneras, estamos esperando ese listado, vamos a trabajar con las cámaras empresariales también y bueno, y vamos a tratar de que cada una de las empresas que está en ese listado pueda tomar conocimiento del producto y que decida si quiere tomarlo o no. En el caso de tomarlo, ¿a qué se destinarían? ¿De acuerdo a las demandas que ustedes tienen? Supongo que están al tanto de qué necesidades tienen. Claro, bueno, sabemos que para poder reactivarse hay distintos, como es, destinos posibles, no está previsto en el crédito, es un crédito blando, a tasa subsidiada y el objetivo justamente es ayudar a estas empresas que no, por su forma, por su condición, por sus garantías, normalmente no acceden a los créditos. Y bueno, sabemos que para poder crecer las empresas tienen que tener acceso al sistema financiero y bueno, esto es lo que se busca con esto.